Y a propósito de este tema, dos policías fueron asesinados por la espalda a manos del ELN como parte del llamado Plan Pistola en la Costa Pacífica Nariñense. Nuestra corresponsal Janet Bastidas tiene todos los detalles. Tras el asesinato de dos uniformados de la Policía Nacional en el casco urbano de Bocas de Satinga en la Costa Pacífica Nariñense por el ELN, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad a la zona para contrarrestar otros accionarios del grupo armado ilegal. A esta hora, Medicina Legal adelanta las inspecciones legales para el traslado de los cuerpos hacia los lugares de origen de los auxiliares. La Policía Nacional ha dispuesto de aeronaves que ya recogieron los cuerpos de nuestros compañeros en el municipio y estamos procediendo efectivamente a desarrollar todo el procedimiento con Medicina Legal, procedimientos de rigor efectivamente que nos permitirán posteriormente entregarlos a estas familias que desafortunadamente están sufriendo el dolor por la pérdida de sus hijos. La gobernación de Nariño anunció medidas con Ejército y Policía para cubrir zonas estratégicas de paso de grupos armados ilegales. Son más o menos 10 municipios en los donde se está haciendo presencia, especialmente en la zona del pie de Monte Costero, en la zona de la subregión de Abades y en el norte del departamento. Sobre estos sitios donde se tiene conocimiento y los tramos viales donde se tiene conocimiento de la presencia del ELN, se vienen adelantando acciones de protección. Los dos uniformados fueron asesinados por la espalda bajo la modalidad conocida como plan pistola, mientras patrullaban en el casco urbano de este municipio de la costa pacífica nariñense. Policía y ejército reforzaron la seguridad en la zona.